En este punto 11 de la teoría de aldeidos y cetonas vamos a ver los acetales cíclicos. Los acetales cíclicos se obtienen cuando un carbonilo, que puede ser aldeidos cetona, reacciona con un diol. Los dioles pueden ser vecinales, como el 1,2-etanodiol, o también pueden emplearse dioles que se encuentran en posición 1,3, como el 1,3-propanodiol. Aquí vamos a utilizar el etanodiol, que va a generar un acetal cíclico con un ciclo de cinco miembros. Se emplea un medio ácido que cataliza la reacción y se obtiene un acetal, que es una molécula que presenta dos grupos éter, cíclica, con dos grupos éter, y se libera una molécula de agua. Al eliminar la molécula de agua del medio, los equilibrios desplazan, obteniéndose el acetal. Vamos a dibujar aquí unos modelos moleculares con la molécula de etanal y el 1,2-etanodiol, que en medio ácido va a generar el acetal, el acetal del etanal y el etanodiol. El mecanismo de la reacción es igual que la formación de los acetales no cíclicos que vimos en el punto anterior. En una primera etapa, el carbonilo, el etanal, se protona con los protones procedentes del ácido sulfúrico. Esto produce una fuerte polarización del enlace carbono-oxígeno que va a ser atacado por el 1,2-etanodiol. Se produce el ataque al carbono, cediendo la carga hacia el oxígeno, para formar un hemiacetal. Esta molécula obtenida aquí es un hemiacetal. Tan solo tiene que perder un protón para ya obtener el hemiacetal desprotonado. Ese protón, en un equilibrio ácido-base, lo vamos a pasar hacia el grupo hidroxilo del hemiacetal, con el objetivo de convertirlo en el ión oxonio, el cual va a salir en forma de agua, generando un carbocatión estabilizado por resonancia, sobre el cual ciclará el otro grupo hidroxilo de la cadena, y ahí obtendremos el acetal. Por tanto, el siguiente paso es un equilibrio ácido-base, en el que vamos a pasar el protón de este oxígeno al hidroxilo. Ese equilibrio tiene lugar empleando las bases y ácidos del medio. Los hidrógenos sulfatos se llevan este hidrógeno y el sulfúrico protón al hidroxilo. El resultado es la obtención de un buen grupo saliente. Se va de la molécula, obteniéndose un carbocatión estabilizado por resonancia, sobre el cual va a atacar el hidroxilo de la cadena. La pérdida de un protón, el cual va a ser sustraído por la base del medio, hidrógeno sulfato, nos deja libre el acetal. Estos acetales cíclicos tienen una enorme estabilidad en medios básicos, de manera que pueden emplearse o tienen una aplicación que es la protección del carbonilo. El aldeído cetona, cuando lo transformamos en un acetal cíclico, ya no va a reaccionar, no va a ser reactivo ese carbonilo en medios nucleófilos, ni básicos ni nucleófilos. Podemos emplear órgano metálicos, hidrólisis básicas en condiciones enérgicas, que al acetal no le va a pasar nada. Sin embargo, estos acetales tienen problemas importantes con los medios ácidos. Medios ácidos suaves, no muy enérgicos, pueden romperlo. A esa reacción se le llama la ruptura o la hidrólisis del acetal. El acetal con sulfúrico acuoso se va a hidrolizar para generar los reactivos que nos lo formaron anteriormente, que es el etanal más el 1,2-etanodiol. Esta reacción también se conoce como la desprotección del acetal, del carbonilo. La desprotección del carbonilo. Etanodiol y etanal bajo sulfúrico catalítico generan el acetal. Y el acetal con sulfúrico acuoso se hidroliza para dar el etanal y el etanodiol.